El arte. ¿Qué es el arte? Es toda forma de expresión de carácter creativo que poseen los seres humanos. Es la capacidad que tiene el hombre para representar sus sentimientos, emociones y percepciones acerca de sus vivencias y el entorno que los rodea. A través de las diferentes disciplinas artísticas, un individuo puede expresar lo que es y lo que siente, mediante una infinidad de formas y técnicas entre las que destacan el uso de los recursos lingüísticos, plásticos y sonoros. A lo largo de la historia la palabra arte se ha ido expandiendo por todo el mundo en todas sus formas. Antiguamente solo se le consideraba arte a algunas disciplinas, como la pintura, el dibujo, el canto, la literatura y la danza. Hoy el concepto arte abarca muchas más formas y técnicas. Las disciplinas y las bellas artes. El arte se divide en cuatro clasificaciones, musicales, visuales, literarias y escénicas. En el caso de las artes visuales tenemos la arquitectura, el arte corporal, el arte digital, la cinematografía, el dibujo, la escultura, la fotografía, la historieta y la pintura. En el caso de las artes musicales tenemos la danza y el teatro. Las artes literarias conllevan a la poesía, la narrativa y la drama. Y las artes escénicas al canto y a la música. Las bellas artes, que son aquellas artes que con su estudio dieron un gran provecho a la cultura de los países alrededor del mundo. Estas artes son la arquitectura, la pintura, la escultura, la música, la danza, la literatura y el cine. Objeto de estudio. El objeto de estudio del arte no solo sirve como ser una vía de expresión, sino que ha de expresar algo que encierre una finalidad. Proporciona cierta belleza a las cosas para dar una satisfacción estética y mostrar un mensaje que el autor quiso dar. La finalidad que podemos dejarle al arte es el goce estético y el mensaje ético del artista. Oscar Wilde decía, el arte es profundamente inútil, no cumple con funciones explícitas ni es aplicable a nada. Pero al mismo tiempo puede cumplir funciones involuntarias, documento de una época, testimonio personal o vehículo de transmisión de valores culturales, éticos o espirituales. Leonardo da Vinci 1452 a 1519. Pintor, escultor, dibujante, arquitecto, ingeniero, filósofo, inventor, genio de múltiples talentos, visionario y arquitecto del hombre del renacimiento. Aunque su obra pictórica es escasa, su forma es tal que sus cuadros, pinturas y murales se encuentran entre los más copiados y parodiados de la historia. Miguel Ángel 1475 a 1564, escultor, pintor y arquitecto italiano del renacimiento. Otro ejemplo de artistas renacentistas que triunfan en varias disciplinas, admiran el arte clásico y ponen en práctica en su obra sus conocimientos y estudios sobre el cuerpo humano. Tal vez fue las formas de su trabajo en su época que fue conocido como el divino. Auguste Rondin 1840 a 1917. Auguste Rondin trajo la escultura clásica a la edad moderna. De formación clásica atrajo la atención internacional tras la exposición de sus obras en la Feria Mundial de París. Rondin sigue siendo uno de los artistas más reconocidos del mundo. Con varias fundiciones de su obra, el pensador, localizadas en diferentes ciudades alrededor del mundo. Constantine Brinkausi, 1876 a 1957. Sus esculturas son conocidas por sus líneas limpias y geométricas tal como lo demuestra su aclamada serie Beer in the Space. Brinkausi también creó una magnífica escultura al aire libre, Endless Column. Es una de las tres obras que creó para conmemorar a los héroes rumanos de la Primera Guerra Mundial. Las formas apiladas incluyen un medio romboide a la parte superior del tótem. Simboliza el infinito. Alberto Giacometti, 1901 a 1966. El escultor suizo Alberto Giacometti es quizás mejor conocido por sus delgadas y alargadas figuras. También fue pintor y grabador. Henry Moore. De 1898 a 1986 fue conocido por sus esculturas públicas semi-abstractas. El artista inglés Henry Moore fue el escultor más relevante después de la Segunda Guerra Mundial. Su trabajo se centra en figuras reclinadas con el tema recurrente de madres e hijos. Soluweb. De 1928 al 2017 se interesó mucho por las estructuras modulares que a menudo eran de naturaleza cúbica y gran parte de su trabajo. Se realizaba con bloques de hormigón apilados. Luis Burgoy. De 1911 a 2010 sus esculturas se exploraban a menudo temas de familia, sexualidad y muerte. La obra es una oda a la madre de la escultora que murió cuando era una niña y habla de su fuerza y protección hacia su familia. Gloria O'Keefe. En el año 2009 fue una artista estadounidense conocida en especial por sus pinturas de flores, rascacielos de Nueva York y paisajes de Nuevo México. Isadora Duncan. De 1877 a 1927 fue una bailarina y coreógrafa estadounidense considerada por muchos como la creadora de la danza moderna. Ricardo Legorreta. De 1991 a 2011 fue un arquitecto de larga trayectoria. Empapado en las obras de sus contemporáneos inició su carrera profesional, impregnando de sencillez, libertad y simplicidad. Aplicación del arte en las ciencias sociales. Una obra de arte como objeto de creación, como objeto de apreciación y como lenguaje desafía a las ciencias sociales a comprender por qué surge y el comportamiento de las personas y de los grupos sociales en relación a ella. Plantea pues interrogantes cuyas respuestas deberían buscarse e integrarse en el corpus de conocimientos de dichas ciencias sociales. Si nuestro espectador se pregunta por qué lo ocurrido en el mundo del arte ha constatado un cambio, en algunos sentidos radical, en la forma de plantear las representaciones plásticas, nosotros nos preguntamos qué ocurre en la mente del espectador ante este cambio, qué procesos cognitivos y emocionales determinan la respuesta de apreciación estética y qué mecanismos psicosociales están implicados en ella, qué incidencia tiene en el contexto sociocultural en la valoración que pueda hacer de determinadas imágenes a las que nos referimos como arte moderno. Son todas ellas preguntas a contestar desde la perspectiva de las ciencias sociales. Aplicación y práctica del arte en la comunicación. Entre el arte y la comunicación se forma un binomio de poder sólido e indescriptible. El comunicador necesita desarrollar el pensamiento creativo a fin de buscar mecanismos con los que se pueda resolver la formulación de estrategias comunicacionales. La publicidad, las revistas, los medios gráficos, la televisión y el cine introducen día a día el arte como forma de llegar al público. Estos medios se instalaron cotidianamente al punto de desplazar en el imaginario social la clásica referencia a la ilustración y el dibujo por el diseño digital. Una nueva manera de comunicar y transmitir el arte. El arte influye en la comunicación porque es un sistema sociocultural determinado que posee el lenguaje propio, la fotografía, el cine, vídeo e informática con medios de comunicación y expresión creativa donde el receptor es el público.